¿Qué es lo importante de este tipo de charlas? Lo importante de este tipo de charlas es poder llegar a la gente que está empezando proyectos, sobre todo a los jóvenes que tienen energía, tienen ganas de cambiar el mundo, su mundo, que a veces están buscando motivación, herramientas, más en medio de esta situación económica a nivel nacional, a veces uno pierde esas ganas porque ve que está todo mal. Entonces creo que lo fundamental de esta charla es poder dar ese empujoncito, esa motivación a la gente que está empezando. Dije jóvenes, pero en realidad puede ser de cualquier edad, hay gente que empieza de más grande. Yo vengo emprendiendo hace mucho tiempo, Mamotés debe ser mi quinto o sexto emprendimiento. Emprendí fuera del país, emprendí en el país, entonces tengo bastante experiencia y además en distintas industrias. Entonces creo que es eso lo que vengo a hacer, más allá de contar lo que es Mamotés, Mamotés es una red de telemamografía que busca disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama. O sea, lo que queremos es impactar positivamente la vida de cientos de miles de mujeres en América Latina. Es una empresa de impacto social. Esto es clave, ¿no? Porque si hablamos de una enfermedad que se masivizó, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y la importancia del diagnóstico precoz, de la práctica de las mamografías en mujeres con antecedentes menores de 40 años o ya con una edad donde lamentablemente, bueno, es algo que se ha convertido en un chequeo cotidiano, ¿no? Totalmente. Este aporte también en una cuestión muy puntual que tiene que ver con la salud, ¿no? Sí. Ver esa perspectiva también fue una idea acertada, ¿no? Sí, sí, la vimos, en realidad la vi junto a mi padre, mi padre es médico especialista en diagnóstico mamario, entonces la verdad que la vine mirando hace 20, 25 años, me contó lo que estaba haciendo, me contó la problemática del cáncer de mama, que es el tipo de cáncer que más mujeres matan en el mundo. En Argentina mueren 20 mujeres por día por esta enfermedad, un total de 7.000 muertes al año. Entonces el equivalente es que se caigan 24 aviones de línea y nadie pueda realmente detener eso, ¿no? Llenos de mujeres. Entonces cuando vi eso que estaba pasando le pregunté a él, pero no entiendo, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podríamos hacer para evitarlo? Entonces él me cuenta que si las mujeres tienen diagnóstico temprano, 9 de cada 10 se salvan. Yo soy economista, entonces los números digo, pará, si 9 de cada 10 se salvan, ¿por qué no lo hacemos? Y me dicen, mirá, yo no sé, yo sé diagnosticar, pero no sé qué hay que hacer para llegar con esto a las mujeres y que sea temprano. Entonces nos pusimos a investigar, pusimos a darnos cuáles eran las barreras que evitaban que la mujer tenga acceso a diagnóstico temprano. Identificamos fundamentalmente cuatro, que es la falta de médicos especialistas fuera de las grandes ciudades. Normalmente los médicos especialistas, y esto pasa a nivel mundial, están concentrados en grandes ciudades. En el caso de Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Y en el caso de emisiones, como en Corrientes, en las capitales y no los pueblos, ¿no? Y a veces ni siquiera en las capitales, o sea, por ejemplo, en Corrientes no hay mastólogos. Y pasa con un montón de especialidades. Falta de equipamiento de última generación, en el caso de los mamógrafos, que obviamente son todos importados, están en dólares, entonces es difícil traerlos, difícil sostenerlos financieramente, rentabilizarlos. Entonces faltan normalmente los mamógrafos en Argentina. El 70% de la capacidad instalada de mamógrafos es analógica, es decir, tecnología muy antigua que en Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió, no se utiliza más. Y acá el 70% de los mamógrafos en el país son analógicos. O eran analógicos, es lo que estamos tratando de cambiar. Falta de campañas de concientización a lo largo de todo el año. O sea, solo se hacen en octubre, que es el mes internacional de la lucha del cáncer contra el cáncer de mamá. O en marzo por el día internacional de la mujer. O en marzo por el día de la mujer. Y después nos olvidamos, o sea que este es un buen caso, en mayo estemos hablando de esto, bueno. Y falta de leyes que incentiven, como hay en países más desarrollados, a que la mujer vaya una vez por año a partir de los 40 años a hacerse mamografía y controles ginecológicos. Y si tiene antecedentes familiares, a partir de los 35 años. Entonces, viendo toda esa situación, yo le propuso a mi padre, mira, hoy creo que contamos con tecnología para hacer que el médico y el equipamiento estén más cerca de la mujer de lo que estaba en ese momento, hace 8 años cuando empezamos. Y también podemos llevar adelante campañas de concientización, unificando el esfuerzo con gobiernos, con ONGs, con empresas. Una herramienta fue una buena idea y una herramienta también para aportar a todo lo que es esta problemática en materia de salud. Sí, por supuesto, por supuesto. Y también impulsamos leyes. Y hablamos desde lo más básico. Una idea, una investigación, una estrategia que se diseña y mucho trabajo detrás. O sea, quizá esa sería lo que se comparta esta tarde, que tiene que ver con el trabajo para desarrollar. Puedes tener una buena idea, pero hay que... El trabajo es lo fundamental, es la ejecución, ¿no? La ejecución es lo más importante. Ideas tenemos todos, una idea no ejecutada no vale nada. Muchas veces entre emprendedores pasa, no, no te quiero contar mi idea porque si te la cuento me la vas a robar. Eso es mentira, eso es un mito. O sea, en realidad las ideas son del que las sabe implementar. Podemos tener todos grandes ideas. Yo conozco a un montón de gente que tiene excelentes ideas. Nunca las implementó. Y por otro lado esta cuestión de compartir, ¿no? Porque podemos compartir esta base de datos tan rica en gente que puede brindar, ser proveedora, aportar. Aportar. Y también en lo que significan las líneas de créditos del Estado, tanto provincial o nacional. Y bueno, cómo poder encajar y trabajar también. Porque bueno, las carpetas llevan sus armados, tienen ciertos pasos o requisitos a cumplir. Y esto también a una persona que emprende, a una persona que viene desarrollando varios proyectos, ya lo tiene más aceitado el mecanismo. Por supuesto. Y eso es fundamental a la hora de emprender porque muchas veces tenés la idea, tenés las ganas, el entusiasmo y demás, pero no tenés los recursos. Me refiero con recursos a todo esto que estás diciendo vos. La información también. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde se puede pedir esto? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Con dinero? ¿Con ideas? ¿Con lugar? ¿No tenés una oficina? Mirá, podés venir a trabajar acá, donde se juntan varios emprendedores. Bueno, hoy hay un montón de herramientas disponibles, pero bueno, para eso tenés que contarlo, tenés que contar qué estás haciendo, cómo lo querés hacer. Y además también nutrirte de las experiencias de otros. Por ahí te encontrás con alguien que ya estuvo haciendo eso que vos querés hacer o algo parecido, y te puede contar de antemano con qué obstáculos te vas a encontrar. A mí, por ejemplo, cuando empezamos con Mamotest, como era hace ocho años más o menos, la verdad que era muy novedoso lo que estábamos haciendo, porque era poner mamógrafos de última generación en lugares donde hasta ahora no había acceso. Sí, hoy ya estamos con mamógrafos móviles, camiones que vienen. Sí, esos no son muy buenos en general, porque las rutas en Argentina son malas, entonces se descalibran. Se descalibran, sí. Y hay muy poquitos en Argentina y no son de los mejores. Por ejemplo, los que nosotros instalamos acá en el Favaloro, el mejor mamógrafo del mundo está instalado acá, en el Hospital Favaloro de Villacabella. Favaloro que fue inaugurado hace un par de semanas. No, el hospital lo reinaubraron. Sí, sí, sí. Sí, sí, una parte nueva donde también... Exactamente. Tiene que ver con este equipamiento de última generación. Bueno, también en el Parque de la Salud hay... Equipamiento de última generación. La verdad que sí, eso redunda en calidad de vida y eso hay que decirlo también. Pero por supuesto. Y también hemos abierto dentro del SAMIC de Oberay, dentro del SAMIC del Dorado y tenemos muy pronto nuevas noticias de nuevas aperturas donde vamos a instalar mamógrafos de última generación que van a estar accesibles a todas las mujeres de misiones. Ellas se hacen la mamografía ahí, esa mamografía se envía a través de internet y es diagnosticada por los mejores médicos especialistas en diagnóstico mamario en la Argentina. Por ejemplo, hasta ahora estaba contribuyendo para misiones la doctora Peche que es directora de diagnóstico mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Lo mejor de lo mejor, digamos. Lo mejor de lo mejor a disposición de las mujeres. Bueno, súper interesante, Guillermo, pero bueno, invitamos a la gente que vaya hoy, emprendedores, bueno, gente que tiene una idea, que quiere hacer, que quiere conocer, o bueno, también medirse, porque por ahí está atravesando, bueno, estas instancias de elaboración de un proyecto sería hoy a las 4 de la tarde, Feria Sara, casi entre el río de Posadas, también con el auspicio, y la gente, el apoyo del Polo TIC Misiones. Exacto. Así que te deseamos mucha suerte y seguramente cuando estén las buenas noticias, te esperamos para que las vengas a contar acá a Misiones Online. Ojalá que sí.